Hoy comemos pisto. Necesitamos dos calabacines, un pimiento verde, una cebolla, tomate frito, aceite y una poquita de sal. Pelamos y lavamos los ingredientes y los troceamos. Ponemos aceite en una sartén y freímos el pimiento verde. Agregamos la cebolla y le ponemos una poquita de sal. Sofreímos unos minutos hasta que la cebolla y el pimiento cojan un color doradito. Cuando vemos que está todo doradito añadimos el calabacín cortado a trocitos. Añadimos una poquita de sal para el calabacín y con una cuchara o una paleta lo incorporamos todo. Una vez incorporado lo tapamos con una tapa y lo ponemos a fuego bajo para que se vaya haciendo. De cuando en cuando comprueba cómo va. Cuando los ingredientes están a tu gusto le pones el tomate frito. Se mezcla todo. Deja cocer a fuego lento hasta que esté a tu gusto. Ya tenemos el pisto casi finalizado. Yo el pisto lo acompaño con huevo cocido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!